¡Aaah! ¡Venero! 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 ¡Lo he cerrado mucho! ¡Vamos! ¡Cuidado acá, quedo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ajá! ¡Buena! ¡Bien, Tiago! ¡Bien, Tiago! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Miralo, negro! ¡Miralo! ¡Negro! ¡En espejo, Boise! ¡Mirá! ¡Acho! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Abracé! ¡Abracé, Lauti! ¡Lauti, abriste! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Abracé, Foba! ¡Bajo! Una falla técnica de... ¡Bajo! 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 ¡Construcción! ¡Gracias! ¡Buena, Piago! ¡Gracias! ¡Ya, Piago! ¡Gracias! ¡Faku! ¡Habla! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Juegues, juegues! ¡Juegues, juegues! ¡Juegues, juegues! ¡Venga, juegues, juegues! ¡Nacho, agotemos! ¡Ven, venga! ¡Venga, 20 metros atrás! ¡Venga! ¡Cero! Yo, la quiero, dale, dale... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pará, pará. Arriba, arriba, despacho. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. No, 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 este nomás, que juega, 17, no, 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 no me han dicho nada. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós salga! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No, 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 está todo filmado, tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Tengo una pregunta, ¿a qué hora termina? Le quedan... 25 minutos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gol! 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 La ciudad de Guadalajara 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 ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Comate! ¡Comate! ¡Vengan! 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 ¡Arriba! ¡Vengan! 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 ¡Ohhh! ¡Vengan! Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aca! 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 ¡Dale! ¡Vamos! ¡Está bien, estando bien! ¡Aca, está bien! ¡Bácalos! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Aca! ¡Papá! ¡Bácalos! ¡Bácalos! ¡Papá! ¡Papá la pelota! ¡Babácalos! ¡Bato! ¡Ven vaccinated! ¡Bato! ¡Papállate! ¡Ven Promise! ¡Aquí está! ¡Tiempo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!